Nadie es poseedor de la verdad absoluta y en México, como en muchos otros países del mundo, cada grupo, cada sector, los clanes, los casicazgos, van formando lejos de la sociedad su propio proyecto y la mayoría de ellos sabe lo que debe y no debe hacerse para lograr el éxito. Sin embargo, todas sus fórmulas las mantienen en secreto. Ninguno ha sido capaz de presentar un trabajo serio, completo, que ayude a quien encabece el gobierno federal a seguir un rumbo que, unido al que debe existir dentro de sus propios planes, enriquezcan a la nación y a sus habitantes. Cada quien protege sus propios intereses y los de los que las mayorías son solo aquellos que cuentan con un anatocismo que les cobra, pues ya sabe usted, intereses sobre intereses a otros y peso sobre peso de ellos. Eso debería ser la unidad que se busca y la unidad que se pretende, ser unificación y un solo pensamiento, porque al final de cuentas todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar.